dos años de incoherencias no sorprende entonces que casi el 70 por ciento de los secuestrados por invamer recientemente no perciban el cambio o lo consideren negativo por mauricio perfe de un corral no olvides suscribirte a mg noticias y activar la campana de notificaciones gustavo dentro fue elegido presidente de colombia y en su discurso de posición afirmó primero este es el gobierno de la vida de la paz defenderé a las familias de la inseguridad segundo proponemos una economía basada en la producción el trabajo y el conocimiento tercero no estamos con la guerra estamos con la vida cuarto vamos a construir un gran acuerdo nacional y luchar en contra la corrupción con mano firme a pesar de que se trasegó por un país lleno de contradicciones gustavo petro una vida muchas vidas 2021 no aprendió la lección y parece cómodo con la incoherencia según el observatorio de seguridad del consejo gremial nacional el número de homicidios y masacres ha aumentado en los últimos años además en los últimos tres el secuestro aumento entre el 110 y 115 por ciento y la extorsión entre el 30 y el 70 por ciento el luto a personas también aumentó 11,3 por ciento en 2023 y según la fiscalía los actos terroristas aumentaron 30 por ciento en el último año más de 800 por ciento en el cauca y algo cercano al 400 por ciento en el valle del coca preocupa que las cifras del ministerio de defensa no coincidan con esa tendencia también ha aumentado la presencia de grupos criminales en un número importante de municipios aunque proponen una economía basada en la producción desprecia a empresarios y sector privado ejes fundamentales de la economía y el empleo incluso comparar las empresas generadoras de energía con el narcotráfico otro desacierto es proponer una economía basada en el trabajo y formular una reforma laboral que olvida el estímulo al empleo de jóvenes y mujeres y la reducción de la informalidad tampoco parece preocupable la corrupción pues no tiene una política para ello y las investigaciones de la fiscalía y la corte del trazo de la financiación de su campaña y en la ungre son incompartibles con la cero tolerancia declarada en su posición quizás la mayor incoherencia proviene afirmar estar con la vida y el amor pero apoya al régimen de maduro que ha desplazado a más de 5 millones de venezolanos y en una sola semana asesinado a más de 20 manifestantes de la policía ha detenido más de 1.200 entre ellos 80 adolescentes y aún se desconocen las cifras de heridos y desaparecidos petro ganó las elecciones presidenciales con un programa de cambio que pretendía reducir de manera sustantiva la pobreza y la desigualdad así como ahondar las oportunidades no logrado tal acuerdo nacional para la reforma laboral y de salud sólo jugaditas y discursos incendiarios que espantan la inversión atenta contra la democracia el pluralismo y la división de poderes todo esto en medio de una pobreza extrema que se situó en 11,4 por ciento en el 2023 muy superior a los niveles de un dígito de la década anterior el gini que mide la desigualdad fue de 54,6 cuando en 2017 había sido del 49,7 no sorprende entonces que el gas en 70 por ciento de los encuestados por invamer presentemente no perciba del cambio o lo consideren negativo qué opinan de esta columna de opinión de dejen sus comentarios muchas gracias